Buenas tardes, gracias a todas y a todas por venir. Bueno, sabéis que hemos convocado esta rueda de prensa previa al debate de mañana del informe del Parlamento Europeo sobre el Tratado de Comercio e Inversión Unión Europea-Estados Unidos y digo previa al debate porque nos acabamos de enterar que se ha aplazado el voto del informe, de las enmiendas y del informe. Han puesto una excusa que es el número de enmiendas, el alto número de enmiendas que tiene el informe, pero entendemos que es una excusa simplemente y que lo que pasa realmente es que tienen miedo, que están muy nerviosos y nosotros lo que queremos denunciar es que están utilizando las normas del Parlamento de manera absolutamente torticera cuando han visto que su informe está en peligro porque cada día está aumentando la oposición a este tratado. Es un informe que, como ya sabéis, salió de la Comisión de Comercio Internacional con los votos de Socialdemócratas, Partido Popular Europeo y Liberales, un informe que avala las negociaciones y que se posiciona claramente a favor del GTIP. Nosotras queremos también denunciar la posición del Partido Socialista que votó a favor del informe en esta Comisión de Comercio Internacional y hacemos también una llamada para que no vuelvan a situarse del lado de las multinacionales y dando la espalda a los pueblos de Europa. Nosotras también entendemos que el debate va mucho más allá del ISDS, que no es suficiente con oponerse a estos tribunales de arbitraje porque el GTIP contiene otros muchos mecanismos y otros elementos que ponen en peligro nuestra democracia y nuestros derechos. Entendemos que la única forma de parar el TTIP es una gran alianza de la izquierda política, de la izquierda social, una alianza que llevamos tiempo ya construyendo en las movilizaciones con todas esas plataformas que se han creado contra el TTIP y también una alianza en el Parlamento Europeo de las delegaciones que estamos aquí presentes, del grupo de los verdes ALE y del UNGL y por eso hemos elaborado un manifiesto que os habrán repartido en el que dejamos clara nuestra oposición al TTIP porque entendemos que supone un atentado contra la democracia, un golpe contra nuestros derechos, un asalto a los servicios públicos y una amenaza para nuestro planeta. Lola. Bueno, muchas gracias. Pues añadiendo todo lo que ha dicho Marina, que secundamos totalmente, lo que demuestra es que ha paralizado un proceso democrático cuando el resultado no era el que quería la Gran Coalición y cuando han visto que mañana lo que se iba a ver era la grandísima división que provoca el TTIP incluso dentro de grupos parlamentarios como es el de los socialdemócratas. Como digo, la imagen que se iba a dar mañana a ellos no les convenía nada, a la Gran Coalición porque no demostraba las dos posturas que hasta ahora había contra el TTIP, gente que lo defendía y gente que estábamos en contra de él, sino que ya se abre el espectro y hay gente que está en contra del TTIP en su totalidad, como nosotros, gente que está a favor del TTIP en su totalidad y el Grupo Socialdemócrata que incluso con su división interna pues hay gente que está a favor del TTIP y en contra del ISDS y no se quería dar esa imagen. Lo que está claro es que la movilización social ha hecho que el Grupo Socialdemócrata cambie de opinión desde la última votación en el Comité INTA y bueno, lo que vemos es que esta presión social ha hecho que su postura cambie y esto ha provocado que se rompa esta gran coalición hacia el TTIP. Así que por eso seguiremos luchando desde todas partes y esto lo que no hace es sino demostrar lo controvertido que es este tratado, la gran división que provoca y por eso exigimos que se abra el debate a la gente, que se abra el debate a la ciudadanía, que sean los ciudadanos los que hablen, los que decidan y someter, por supuesto, este tratado a referéndum porque será la gente la que tenga que decidir ya que no queremos que este tratado sea cocinado en los pasillos como tememos que vaya a pasar ahora. Muchas gracias. Bueno, seguramente muchos de vosotros y vosotras recordaréis lo que ocurrió cuando salió el escándalo de LuxLeaks. Primero la gran coalición cerró filas y luego por la presión popular y por el trabajo que evidentemente se hicieron desde nuestros grupos políticos abrimos una brecha en esa gran coalición y al final tuvimos reformada, pero tuvimos una forma de comité de investigación en el Parlamento. Yo creo que hoy estamos ante un caso similar. La gran coalición ha venido unida hasta ahora, blindada y apoyando el TTIP y hoy hemos abierto una grieta en el apoyo al TTIP de la gran coalición. Por lo tanto yo creo que la primera cosa que hay que decir es que la gente que está en la calle, en las plataformas movilizándose con el tratado, pues que hoy esto ha llegado de alguna forma aquí porque los grandes partidos hoy son un campo de dudas, de desunión y por lo tanto podemos decir que la batalla contra el TTIP avanza. Lo que han hecho hoy evidentemente es que mañana la votación prevían que no iba a salir bien. No iba a salir bien porque si ustedes se fijan en las enmiendas que han sido, quién ha firmado que enmienda, ustedes verán que la enmienda 27 está firmada por algunos diputados socialistas de algunos países, de otros no. Había mucho riesgo de que ese ambiente saliera adelante, había dudas de qué haría el Partido Popular si al final había una crítica a DSD en el informe, en el voto final, lo cual ponía en peligro el propio voto del informe y por lo tanto esa grieta en esos momentos es lo que ha hecho que hoy, haciendo uso de un artículo y basándose en una excusa puramente reglamentaria, hayan decidido no sacarlo adelante. Yo creo que en cualquier caso me parece que debemos continuar, la movilización en la calle debe continuar y es la prueba de que si seguimos apretando podemos parar el tratado. Bueno, da la impresión de que a algunos les gusta la democracia cuando dan a ellos la posibilidad de que los resultados de una votación sean distintos a los premistos, pues entonces ya la democracia no les gusta tanto y se utilizan mecanismos técnicos para evitar que se vote. No es algo tan sorprendente ni tan extraordinario que haya un número de enmiendas amplio. En este caso se sabía desde hace más de una semana que lo que votábamos mañana iba a tener muchas enmiendas. El Parlamento contaba con mecanismos suficientes para que la votación se lleve a cabo. Si esta votación se ha suspendido es porque no les dan los números. Como os he explicado ya en esta mesa, este Parlamento para las grandes decisiones funciona como una gran coalición. Como ustedes recordarán, la Comisión Europea presidida por el señor Jean-Claude Juncker contó con el apoyo tanto de socialistas como populares para llevarlo al lenguaje español. El PP y el PSOE votaron juntos. Votaron juntos a favor de la Comisión encabezada por un señor que negoció en secreto en su país con multinacionales para que no pagarán impuestos. Y lo mismo volvió a ocurrir cuando este escándalo se conoció a la hora de que hubiera comisiones de investigación. Parecía que el TTIP iba a contar con el respaldo otra vez de socialistas y populares, otra vez del PSOE y del PP. Y de hecho ante la Comisión indígita vimos algo que no nos sorprendió y es a diputados socialistas votando a favor de los famosos tribunales de arbitraje internacionales. ¿Qué son estos tribunales de arbitraje? Que son tribunales que no están formados por jueces, sino por agentes de multinacionales. No son jueces públicos, son personal formado en general por parte de esas mismas multinacionales. A modo de ejemplo, imagínense que una empresa de minería norteamericana opera en España y llega a la conclusión de que la legislación medioambiental en España le perjudica. Pues podría denunciar a España a un compañero de esos tribunales de arbitraje internacionales y que los ciudadanos españoles tuvieran que indemnizar a esa empresa porque no quiere cumplir la legislación medioambiental. Los diputados del PSOE votaron a favor de esos tribunales de arbitraje y finalmente se dieron cuenta de que esto podía ser grave y algunos diputados tanto del Partido Socialista de nuestro país como de otros países entendieron que esto era una locura y decidieron enmendarse a sí mismos. Esto provocó una crisis en la gobernanza del Parlamento Europeo y parecía que mañana era posible que el TTIP no fuera respaldado por el Parlamento. Esto tiene una notable importancia porque es el único mecanismo democrático que sirve para fiscalizar un tratado, muchos de cuyos aspectos se negocian en secreto, de una manera democrática. Era la única oportunidad que tenían los representantes elegidos por la ciudadanía a nivel europeo de decirse también sobre este tratado. El Estado de Estados Unidos no se va a poder conocer mañana y parece que queda suspendida hasta noviembre. Creo que lo que toca a las circunstancias es que la Unión Europea suspenda de inmediato las negociaciones. Si no hay control democrático de tales negociaciones no se justifica que estas se sigan produciendo nada más por mi parte. Buenas tardes, gracias por venir aquí a esta rada de prensa. Yo quería comentar a lo mucho que ya se ha dicho que, bueno, siempre hemos pensado que en la medida en que se conociera lo que se estaba negociando, aunque sigue siendo de manera no transparente y seguimos teniendo la información totalmente condicionada. Pero aún así hemos dicho siempre que en la medida que se conociera y que la ciudadanía, las personas supieran que era lo que estaba realmente en juego, la presión iba a ir en aumento. Y estos días, previos a esta votación, todos y todas nosotras y los diputados y diputadas, hemos recibido muchas comunicaciones de personas que nos pedían cuentas de qué íbamos a votar mañana en este informe. Y yo creo que eso ha ejercido presión, creo que ha provocado que, no sé si convencidos o por oportunidad política, empezara a adueñarse el miedo, el desconcierto de muchos diputados y diputadas ante esta presión. Creo que, por lo tanto, la movilización funciona. Yo creo que ha sido la que ha provocado y la gran triunfadora de que decidieran finalmente aplazarlo. Y yo la verdad es que no sé si han hecho muy bien aplazando esto, porque algún día se tendrá que votar, imagino, en este Parlamento sobre el TTIP. Y en la medida que la ciudadanía siga conociendo, que sigamos luchando, que sigamos sacando esto a la luz, creo que va a ser mucho peor. Por lo tanto, a mí me parece que con toda la precaución de lo que pueda venir, creo que ha sido, como han dicho ya mis compañeros, esto ha puesto en manifiesto que hay miedo y que la presión ciudadana hace surtefecto y que nuestro objetivo debe de seguir siendo acompañar esas movilizaciones e intentando ser la voz en este Parlamento de la presión de la calle. Gracias. Buenas tardes, Arrachateón de Nori. Bueno, ya aportaré una rápida visión desde Euskal Herria. Bueno, como se ha dicho y como evidencia, el aplazamiento, el nuevo respeto a la participación de la ciudadanía como sujeto político activo es una de las características de estas negociaciones y esto, para la mayoría de la sociedad europea es fundamental y, desde luego, para la mayoría social y política de mi país, de Euskal Herria, es algo básico. Es por ello, por adelantar una noticia, que Euskal Herria ha habido plantear que la ciudadanía vasca tenga pleno derecho a decidir también en esta cuestión y como primer paso para que el conjunto de mi país pueda ejercer ese derecho, este jueves defenderemos en el Parlamento de Vitoria y Gastéis que el gobierno de Íñigo Urcullo convoque una consulta popular sobre el TTIP como culminación de un proceso previo de información a la ciudadanía de los contenidos y consecuencias de este tratado. Bueno, es evidente que secrecismo o falta de transparencia y ausencia interesada de información son características ciertamente escandalosas de este proceso negociador con un claro intento por parte del Partido Popular Europeo, de los liberales y de buena parte de la socialdemocracia europea de ocultar a la ciudadanía no sólo lo que están negociando con el gobierno de Estados Unidos y las grandes compañías, sino también cómo lo están haciendo. A pesar de ello, más de dos millones de europeos y de europeas han depositado ya su firma contra el TTIP y como decía Ernest y otros compañeros y compañeras, es ahora más que nunca necesario mantener la presión popular porque el momento de parar el TTIP es ahora. Es la ciudadanía la que debe decir y decidir si este cualquier otro acuerdo de negociación favorece sus condiciones de vida en todos los ámbitos o por el contrario las hipotecan todos ellos. Y la consulta, a nuestro entender, es el instrumento democrático adecuado y necesario para que haya una transparencia y un control democrático que se niega a la ciudadanía en general y a este Parlamento Europeo en particular. Pues buenas tardes, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta reunión de mesa que realmente creo que está tratando un tema crucial para esta legislatura del Parlamento Europeo. En primer lugar, respaldo todo lo que han dicho mis compañeros al respecto de la poca coherencia que tiene la excusa por la que se ha suspendido la votación de mañana. Se dice técnicamente que en una nota que se nos envía a los miembros del Parlamento que como hay más de 50 enmiendas y hay un punto de reglamento que dice que más de más de 50 es bastante complicado votar, que es mejor aplazarla. Ayer mismo Lidia y yo estuvimos en una comisión de agricultura en la que votamos un informe con 400 enmiendas y bueno, lo hicimos tranquilamente, nos tomó nuestro tiempo pero obviamente la excusa no es creíble y menos lo es cuando me acaban de comunicar que en la nota oficial de prensa que acaba de hacer el Parlamento Europeo lo que ha salido ahora, mientras estábamos aquí, se dice textualmente que se retira por falta de consensos de los grupos. Con lo cual hay una contradicción de lo que se realizan los diputados y luego se dice de cara al exterior. Obviamente los grupos tienen sus posiciones y no siempre se llega a consensos. De hecho, esta mañana hemos votado la estrategia para igualar a la mujer para ir a 2015 y los grupos de la extrema derecha han votado en contra, lógicamente. No siempre podemos obtener consensos. Obviamente lo que quiere decir en la estructura profunda de este texto es que había miedo de que no se aprobara tal como quiere la gran coalición. Por eso decía yo que es un punto fundamental en esta legislatura porque esta Comisión Europea, que se caracteriza respecto a las anteriores, por deshacer más que por hacer. De hecho, desde que Juncker preside la Comisión Europea, básicamente lo que se está haciendo es tirar hacia atrás normativas europeas que ya estaban, aparcarlas en cajones, retirarlas, intentar eliminarlas y centrarse en lo que ha dicho, que es probablemente su discurso, como máxima prioridad para esta legislatura, que es aprobar el CTIP. Entonces, que precisamente ese punto básico en esta legislatura no tenga la certeza de que va a ser aprobado es una muestra importante de que algún éxito sí que hemos tenido aquellos que desde el primer momento nos hemos puesto en contra. Por tanto, yo me alegro de esta decisión y a la vez me preocupo. Me preocupo porque las negociaciones continúan. Entonces, no sé hasta qué punto tiene validez que se aplace esta votación si, de hecho, esas negociaciones en las cuales nosotros no intervenimos continúan en marcha. Me gustaría, sencillamente, centrarme en el tema del famoso ISDS, este Tribunal Privado de Arbitraje. Pablo Iglesias ha puesto un ejemplo posible, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si una empresa minera y tal? Yo les puedo dar un ejemplo concreto. ¿Qué pasó en Quebec cuando las empresas americanas de Estados Unidos que operaban con el fracking denunciaron al Gobierno de Quebec porque tenía una moratoria contra el fracking y había, digamos, un acuerdo comercial sometido a este tipo de tribunales? Pues que el Gobierno de Quebec tenía que pagar un montón de millones de dólares a esas compañías precisamente porque se sienten perjudicadas en sus derechos, entre comillas, legítimos, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a la filosofía final de estos tribunales. Si hay que colocar tribunales privados quiere decir que las empresas no confían en los tribunales públicos, en los que los ciudadanos sí que tenemos que confiar, ¿no? Es decir, hay un doble trato para las multinacionales y para la ciudadanía y para las empresas en general. Con lo cual, esto es totalmente absurdo. Estamos dando por hecho que nuestro sistema legislativo, nuestro sistema de seguridad pública, no funciona. Es decir, vamos, estamos admitiendo una situación muy dura, permitiendo estos tribunales privados. Por tanto, me remito a ese solo de los puntos, ¿no? Yo les podría comentar que como otros compañeros de aquí estuve en esa cámara secreta del TTIP y lo que a mí no me gustó. Pero no os lo puedo contar porque firmamos un documento de confidencialidad. Tendrá que confiar en mí. No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. Yo miré en concreto el paquete de agricultura porque es la comisión en la que estoy trabajando más rápidamente junto con la de Mujer Igualdad y vi algunas cosas que francamente me preocuparon mucho. Pero no puedo ir más. Eso se mantiene. Buenas tardes. Yo soy Terry Carras, para que no piensen que soy un ciudadano anónimo. Soy un ciudadano nómino, porque además ciudadanos anónimos no existen. Si uno es anónimo, es que no es ciudadano. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros anteriormente, absolutamente, y por lo tanto puedo ser muy breve. También quisiera comentar lo del secretismo. Cuando un proyecto de esta envergadura se monta sobre un secretismo tan extraordinario, eso quiere decir que hay algo que esconder o que hay mucho que esconder. De enero de 2015 a mayo ha habido nueve rondas de negociación y nosotros hemos tenido acceso, como ahora comentaba Jordi Sebastián, en el Reading Room, en una habitación en que estás solo vigilado, ¿verdad?, a la lectura de alguno de los textos, temiendo que te gaseen o que ocurra algo mientras estás allí encerrado. Bien, también es cierto que las negociaciones que han ido rápido, pero en las cuales algunos de los partners no exponen por escrito, esto es seguro, no exponen por escrito sus ideas, esto está reconocido por escrito, que no exponen por escrito sus ideas, parece que quieren acabarse pronto. La señora Merkel anunció que para fin de año, que para fin de año. A mí me parece un procedimiento tan absolutamente antidemocrático, con un contenido tan antisocial, por todo lo que ya sabemos, que realmente no se puede pedir menos. Y tenemos que seguir oponiéndonos al TTIP, porque es una agresión inaceptable. Gracias. Yo solo lo puedo decir porque ella hizo estas manifestaciones, ¿verdad? Las hizo. Y por tanto, en el G7, que no es G8, ahora es G7, en el G7 hizo estas manifestaciones en un momento de las conversaciones. Ahora este es su deseo, supongo, y el deseo de otros, pero no sé si ella sabe cuándo va a acabar, no lo sé, pero su deseo es este. Yo, si te refieres a lo que yo he comentado, igual me has expresado mal. Yo he dicho que por una parte estaba contento y me alegro de esta decisión porque pone en evidencia que obviamente hay una oposición al TTIP y que no hay una unanimidad entre los miembros de la Gran Coalición, que son los que nos han llevado a esta negociación. Pero luego he dicho que también me sentía preocupado porque la negociación continúa. Y en efecto, lo que tú has comentado, lo que se está votando aquí no es TTIP, sino lo que se está votando es la capacidad de negociación. Pero el hecho de que ni siquiera eso tenga un consenso de la Gran Coalición, yo creo que es muy significativo y muy importante. De que alguien tenido que retirarla y que además haya contradicción entre la nota oficial y la nota de prensa, pone en evidencia que hay bastante nerviosismo por parte de esa Gran Coalición que tenía en este proyecto la base de esta legislatura. Y lo ha dicho Juncker repetidas veces, son comparecencias aquí en el Parlamento. Lo fundamental en esta legislatura es aprobar ese TTIP. Por lo tanto, para los que no queremos que se apruebe, pues consideramos que es negativo para la ciudadanía europea, pues que haya evidencias de que hay obstáculos y que no hay un consenso total entre las fuerzas que están gobernando aquí, pues es importante. Pero no es para ponerse el Chaco en teoría. Sí, yo creo que era para felicitarse porque nosotras entendemos que lo que supone es que las movilizaciones están sufriendo su efecto, las movilizaciones contra el TTIP, pero también entendemos que como esta era la única vez que se iba a pronunciar de momento el Parlamento Europeo respecto al TTIP, por eso también estábamos diciendo que entendíamos que se tenían que suspender las negociaciones, puesto que no iba a haber este pronunciamiento y que se suspendieran, por lo menos hasta que el Parlamento pueda manifestar su opinión y en el sentido de la exigencia de la suspensión de las negociaciones. Mira, yo, si me permitís, tené un poco en ese sentido, porque pudiera parecer que tenemos una posición triunfalista, pero yo creo que lo que destaca aquí, viendo la evolución, por ejemplo, de cómo fue el voto en la Comisión de Agricultura. Agricultura es un capítulo importante de estas negociaciones y era casi como monolítica, solo los grupos que ya mostramos nuestra oposición desde el principio, pues votamos en contra del informe, pero yo lo que sí que me parece positivo es en el sentido de que si se ha suspendido la votación, no es como ya se ha dicho antes por cuestiones técnicas, esa puede ser la disculpa, seguramente lo que hay es que hay un resquebrajamiento por esa opresión ciudadana y yo es lo que he querido poner en valor. La presión ciudadana, las movilizaciones, a medida que vamos conociendo lo que hay detrás de esto y de una manera limitada, porque la transparencia sigue brillando por su ausencia, la ciudadanía reacciona. Y yo creo que eso, bueno, por lo menos por mi parte es lo que he intentado, evidentemente, poner en valor. Y claro que queda mucho que hacer, claro que tenemos que seguir dando la batalla en la calle y aquí en el Parlamento, nosotros y nosotros, tenemos que seguir siendo, haciéndonos eco e intentando que esto sea la caja de resonancia de lo que pasa en la calle. Respecto a la primera, yo no sé si los que llevan, si alguien lleva más tiempo, igual puede contestarte. Respecto a la segunda cuestión, no tenemos información de que se va a ir a finalizar, nosotros lo que estamos pidiendo es que se paralicen las negociaciones hasta que se pronuncie el Parlamento, ¿no? Justamente por lo que tú estás diciendo, ¿no? Que no ha habido un pronunciamiento, se va a impedir que mañana se vote el informe, por tanto, nosotros lo que exigimos, lo que pedimos es que paralicen las negociaciones. O sea, no es que tengamos alguna información de que se vayan a paralizar, sino que es lo que nos estás pediendo. En ese sentido, el compañero de Dior Tainz preguntaba por algo concreto. O sea, ¿habéis pensado en algún tipo de movilización precisamente para eso? ¿O de momento está en que pretendéis que se paralice? Bueno, también es cierto que la noticia de que se aplacaba la hemos conocido como 10 minutos antes de esta rueda, ¿no? Entonces, si tenemos que llevar a cabo alguna acción, alguna propuesta más concreta, pues bueno, también tenemos que tener tiempo para comentarlo. Respecto a alguna en el pasado, supongo que hay casualidad, pero todos los que estamos aquí somos nuevos en el Parlamento, por ejemplo, en la legislatura, ¿no? Y lo que ha comentado Marina es eso, ¿no? Un verso del cerro lugar, la realidad y el deseo. La realidad es que continúa la negociación. Nuestro desideratum es que se paralice, pero no tenemos, por supuesto, ninguna garantía. Yo, por mi parte, sí que quería aclarar, para que no queden dudas, que la paralización de las negociaciones la estamos pidiendo en todos los contextos. Y este sería un argumento más, pero nosotros queremos que se paralicen esas negociaciones en cualquier contexto, ¿eh? Porque entendemos que es un tratado que va a ser negativo para el conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, no es solo por esto, esto es algo a mayores. Pero yo quiero dejar claro que nuestra posición es que en cualquier contexto se paralicen las negociaciones. Y, de hecho, había, en esto que se iba a votar mañana, enmiendas también en ese sentido. A mi libro, si me permiten, un elemento llamativo, casi morgoso, se están celebrando los 30 años de la adhesión de España, de incorporación de España a la comunidad europea. Se suponía que eso tenía que ver con unas aspiraciones de prosperidad y de inclusión en una familia democrática. Este tratado y la decisión técnica, como decía antes, puede ser perfectamente legal, que mañana no se vote, pero como se sugería en la pregunta anterior, efectivamente eso puede contradecir el espíritu democrático del Parlamento. La primera cuestión, a 30 años de la entrada de España en la comunidad europea, podemos decir que en los últimos años las políticas de austeridad han puesto en cuestión, como nunca, la viabilidad política del proyecto europeo. Esto no es una cosa que digamos los que estamos aquí. Esto lo reconocieron todos los intervinientes el día en que, en que comenzó el primer pleno de la actual legislatura. Eso tiene que ver con el fracaso de las políticas de austeridad, que ha desvinculado la democracia con los derechos sociales y los derechos civiles. El TTIP es una pista de despedio para continuar con el tipo de políticas más llamadas de austeridad que nos han llevado al desastre. El TTIP es una manera de decir, sigamos haciendo lo mismo que ha colocado Europa en una situación en la que su propio proyecto y en la que su propia naturaleza política está en cuestión. Todos conocemos los enormes déficits democráticos que tiene la arquitectura de gobernanza europea. El único instrumento que tiene el Parlamento para posicionarse sobre una negociación que va a ser determinante para las pequeñas y las medianas empresas de nuestro país y en Europa, que va a ser determinante para los ciudadanos, es opinar mañana, a través de enmiendas y a través de un informe, sobre la manera en la que se están llevando a cabo estas negociaciones. Que mañana no vaya a haber ninguna discusión en el único espacio que representan los ciudadanos europeos y que al mismo tiempo se puedan seguir llevando a cabo a puerta cerrada y en secreto negociaciones que van a ser determinantes para el futuro económico y el futuro de Europa, es algo escandaloso, es una vergüenza. Cuando nosotros decimos que se deberían suspender las negociaciones, lo que estamos planteando es, no es democrático que alguien tome decisiones por el conjunto de los ciudadanos de la Unión sin que ni siquiera el Parlamento que representa a esos ciudadanos pueda tener una discusión al respecto. Por eso es tan grave lo que está ocurriendo mañana. No se puede justificar como una decisión técnica. Si es verdad que la nota de prensa del Parlamento ha dicho que el problema es el consenso de los grupos, esto sería, voy a poner un ejemplo español, como si el señor Mariano Rajoy dijera, no voy a convocar elecciones generales porque no veo mucho consenso entre los españoles. Es decir, si eso es lo que se ha dicho, que la falta de consenso entre los grupos es lo que impide que se vote y se discuta en el Parlamento, es un escándalo y un atentado al espíritu del Parlamento y a la democracia. Una cosa muy breve, sobre todo en relación a lo que preguntaba Enrique antes. La pregunta Enrique es, la negociación del TTIP, después de lo que ha ocurrido hoy, sale reforzado o sale debilitada. Evidentemente la negociación sale debilitada porque el sentido del voto era darle legitimidad parlamentaria a la negociación y eso hoy la coalición ha sido incapaz de hacerlo. Con lo cual eso nos da a nosotros más fuerza para decir que la negociación debe pararse porque no tiene la legitimidad democrática que estaban buscando tener esta semana. Por lo tanto, sale reforzado o debilitada la negociación del TTIP después del episodio de hoy, sin duda debilitada, sin ninguna duda. Y además creo que es la lectura que se va a hacer mañana. Hola. Lo que plantea básicamente este tratado es igualar por abajo las normativas laborales y las normativas medioambientales de la Unión Europea y de Estados Unidos. ¿A quién puede beneficiar y igualar por abajo ese tipo de normativas? ¿A la pequeña y a la mediana empresa? No. ¿A los asalariados? No. ¿A los consumidores? No. ¿A las grandes multinacionales? Sí. Es un tratado que en última instancia continúa en la línea de gobernar a favor de una minoría cuyos comportamientos abusivos han contribuido a llevarnos a una situación de crisis. ¿Qué es lo que quiere decir que a una empresa multinacional le interesa la unificación de las normativas laborales? ¿Que van a tener que pagar salarios más altos? ¿Que van a tener que asumir elementos legislativos de protección a los trabajadores y por seguro de desempleo más altos? No. Todo lo contrario. Y en lo que respecta a materias medioambientales pues es obvio. De lo que se trata es de que una empresa, y creo que el ejemplo de Canadá era excelente frente a un país que se protege diciendo es que esto del fracking es peligroso y ya no, no, no. Usted ahora me va a pagar una indemnización porque esto del fracking me está haciendo perder dinero. El problema de un acuerdo de libre comercio en Estados Unidos y la Unión Europea, que además se negocia en secreto sin ningún control democrático, ni siquiera por lo que parece una discusión en el Parlamento Europeo, es que de nuevo convierte las instituciones en algo que nosotros hemos denunciado sistemáticamente. Las instituciones no trabajan para la gente, sino trabajan en favor de una minoría de privilegiados a los que no les gusta la democracia. Estaba leyendo efectivamente la nota de prensa y señalan que la clave fundamental para obtener el debate de mañana es que no hay acuerdo. Y lo normal en un Parlamento, en un Parlamento saludable, es que no tiene por qué haber acuerdo siempre y que puede haber una discusión en la que haya posiciones distintas. Revela cómo funciona el totalitarismo del mercado cuando se plantea como excusa para que no se pueda votar y a lo mejor todos los resultados no lo dan igual.